Hola amigos de Mediotiempo, les saludo desde Acapulco, soy Mariana Zacarías, en el día de la final del Abierto de Técnico 2016, donde ya tuvimos ganadores en la rama femenil, se lo llevó estripe, y en la rama garoní se la llevó bien, así que fue una noche muy intensa, con partidos muy, muy, muy divertidos, muy buenos, así que les voy a enseñar un poquito de lo que sucedió este día de la final del Abierto de Técnico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!